Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Un urgente video rapido para indicarles este detalle Y es la nueva agenda semanal chicos Día miércoles acción de gracias Pues ingresando esas 4 skins y esa pañoleta en evento web Ya hace dia les dije que evento web seria Pues ahi esta chicos día miércoles Día jueves tenemos descuento de Otto Pues ese personaje ingresando a la tienda Pues ahi esta chicos paquete de lujo Ya sabemos todo lo que llega Día viernes torre del rey pues como les dije Esa skin masculina era casi 100% seguro Que llegaria junto con la barba del viejo Pues tambien al igual tenemos una recarga de emote de bulla Y 30 fragmentos de la OMP volutiva Día sábado tenemos descuento de incubadora Pues pocos dias para que finalice pues de las AN94 Día domingo tenemos preorden del P del pase elite Es una abreviatura verdad Pues si chicos esa skin de la monster Día lunes nueva diamante royal Pues esa skin femenina bastante cool Y al igual tenemos un bonus de incubadora Pues ahi esta el costo y que te estarian regalando Y por ultimo chicos día martes nueva oro royal Confirmadisima pues esa skin femenina Que me parece que no se habia filtrado Primeras impresiones pues aqui la estamos viendo en este canal Chicos pues que opinan una skin femenina Que a primera impresión no la veo tan mal Obviamente la oro royal no es lo mejor que te puede ofrecer Garena Pero pues va bien Igual habrá que esperar que se filtre ya en mejor calidad Pero por lo tanto les comparto esta informacion vale Pues nada chicos aqui esta la agenda semanal Recuerden que mas tarde subo video desarrollando estos eventos Y pues nada regalame tu epico like Y nos vemos mas tarde con video informativo Bye